Encuentros y desencuentros Vámonos Regálame unos segundos, dame tu punto de vista Sagrada esa interacción, ese que exista Sí, sé que soy reiterativa Creo que es porque no me acostumbré todavía Se va la vida en resolver relaciones, vínculos Y a veces duran lo que es las vacaciones Vos que vas con tu mochila cargada de ira Intento acercarme a hablarte y tartamudeo Ese pasado se rompe en un parpadeo Me tambaleo porque no quiero irme todavía Ayudarte no sé cómo y a su vez ya empiezo a odiarte Si el amor es relativo y puede estar en cualquier parte Puedo esperarte, más no sé cuánto tiempo Tu esperanza se pudrió, es triste y no lo entiendo A veces los lazos de sangre son más lejanos Y a veces el desconocido se siente hermano Te abrazo y espero tu abrazo En mis anotaciones, la historia repaso Encuentros y desencuentros De palabras y de tonos Somos hombres y mujeres Somos tierra, somos monos Regálame unos segundos, dame tu punto de vista Sagrada esa interacción, hace que exista Repetitiva ante la presa, ante temática Sin táctica ni práctica Deambulo tan básica Comer y dormir y sentir y andar Reciclar lo que pesa, envolver lo que resta y tirar Estas líneas son tuyas, aunque nunca lo sepas Gran certeza de que pa' vivir no hay recetas Yo estaría dispuesta a quedarme a conversar Que me sobran defectos, ni que hablar Bajo el vidrio estaban ellos Pero no estaba mi foto Puede que lo tome a pecho, es lo que noto Se colaron los recuerdos de momentos Separados a la fuerza No se puede, me han contado Busco ese punto de unión Aunque no nos conozcamos Somos aire y piedra Y un volcán que está repleto Controlar las erupciones Sin faltarnos el respeto Retornar al centro Si enraizarnos es tan sano Encuentros y desencuentros De palabras y de tonos Somos hombres y mujeres Somos tierra, somos monos Regálame unos segundos Dame tu punto de vista Sagrada esa interacción Hace que exista No se puede, me han contado 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!